Si dice más o menos así, márquenle como a Brian, vámonos Que me la paso el fiestado, es muy cierto, no lo niego Que me la paso tomando, es solo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y la cita, disfrutando de lo bueno California, dice menos, buena plaza pa' charmear Una de mis consentidas, lo que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini, unos carros deportivos Si me gusta pasear Mi nombre no se los digo Por el feo